El día de hoy nos encontramos desde Ciudad de México. Vamos a conocer el edificio latino, que es una de las torres más altas que hay aquí en México. Y, pues, bueno, pero bueno, vamos a darle. Esa es la misión, Wicho. Tenemos que llegar hasta allá, es nuestro objetivo. Yo sé que es muy difícil, pero no es imposible. No es imposible. Y aquí en la Ciudad de México, ¿qué vamos a poner las tortas? El mapa me está indicando que tenemos que cruzar por el barrio chino, pero tenemos un impuesto a todo, ¿no? Hay muchos peligros. Al cruzarlo nos puede dar coronalinos. Las escaleras más fuertes del mundo. ¡Eyo! ¿Qué dice la bandita? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a este su canal, Luisito Delgado. ¿Qué rollo me quiere decir una bandita? ¿Cómo andan? Espero que tengan un día bien chévere, bien bacano. Porque el día de hoy nos encontramos desde Ciudad de México. La andamos rompiendo, la andamos rodando por toda Ciudad de México. Les cayó la voladora. No se lo esperaban. El día de hoy, mi gente, vamos a aventarnos un vellito agotador, fatigador. Pero no solamente yo me voy a cansar, no solamente yo voy a sudar la gota gorda. El día de hoy vamos a probar qué tanta condición trae mi compadre el Baby Fake. Que es el que se encuentre el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Luisito, por invitarme. Muchas gracias. ¿Primer video? Andale, primer video y me vas a traer caminando. Así es. Ya que mi compadre Oscarito del Baby Base nunca quiere caminar. Dijo, no te preocupes, ahí va mi suplenta, ahí va mi doble de acción. Y bueno, te va a tocar sufrirle, compadre. Vamos a sufrir. De aquí estamos parados en el sol y ya estamos sudando. Así es, nos encontramos en este momento en el Mercado San Juan. Acabamos de grabar con las gorritas de la invasión, comida exótica. A ver, ¿no es cierto? Sobró un poquito de botana. Por cierto, estuvo muy bueno. Sobró un poquito de botana que nos vamos a llevar a Monterrey para que gusten, degusten. ¿Qué son? ¿Cucarachos? ¿Cucarachos? ¿Camarón de cepaqué? No, muchas cosas que probamos. No, muchas cosas que probamos. Garrapatas, cucarachas, moscas. Escorpiones, carne de león. No, muchas cosas. No se lo pueden perder. Vayan a checar el video. Pero mi gente, el día de hoy vamos a conocer el edificio latino, que es una de las torres más altas que hay aquí en México. Y pues bueno, tenemos que ir a conocer, tenemos que ver qué tan alto es, si nos da vértigo, si está bien chido. La gente nos lo recomienda. No estará por aquí, cerquita del metro, para irnos de una vez en el metro. Mejor un Uber, ¿no? Bueno, vamos a probar. Sirve que llegamos flacos a Monterrey. Vamos a probar qué tanta condición física tenemos aquí en Ciudad de México, que por cierto, se te llega al aire, se te va al aire. Sí, es correcto. Yo ya tenía allá en Monterrey varios tiempos caminando. Ya estaba yo controlando poco a poco ahí mi respiración, pero aquí se siente completamente diferente. Sientes como que un pechera, pues se me va la voz. Sí, es cierto. Es un pesar que no te deja respirar bien, pero poco o poquito no la vamos a llegar. Es la altura, es la altura de aquí del Estado de México. Pero así se siente... Ya se siente un poquito menos. Ya no estás altra, se siente un poquito menos. Es menos de un kilómetro. Pues hasta en una motita nos la aventamos. ¿Los dos juntos? ¿Puedo seguirla para aquí? Para aquí a ver si uno de mis amigos me presta una bici, si se anima alguno de ellos. ¿Sí me la puedo prestar o no? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué dijo? Dijo no, que porque después se quebra. Sí. Pero no, no lo vamos a llevar. Va. Observándolo. Si se te traves una hamburguesita. ¡Vamos! Otra por este lado. Hay que hacer unos taquitos. ¡Vamos! Y aquí en la Ciudad de México se van a poner unas tortas. ¡Vamos! Acá por este lado. Mira. Mira. ¿Está nuevo? Como es una baratería en plástico. Como uno con la tele va. Compras la tele y no le quieres quitar el plastiquito. Oye, es muy de México. Mira. Yo compro unas bases de cama y todavía tiene un teleplay. Sí. De hecho, base de cama ya está toda pandeada. Pero no me deja aquí morir. ¿Cómo se llama, señor? María Teresa. María Teresa. ¿Ya tiene mucho tiempo aquí? Ya cumplí cinco años. Ándale. Va a cumplir cinco años. Oiga. ¿Cámara quiere agua? No. ¿Cuánto va a ser? 24. Ay. Llevamos aproximadamente 10 metros. Ya nos deshidratamos. Llevamos 10 pasos y ya no llegamos. ¿Tú crees? Ya no llegamos. Es que mejor si pide el Uber porque... No, Wicho. Es un reto. Quedamos de... Muchas gracias. De que tenemos que... Al contrario. Muchas gracias, señor. Vamos a darle, carnal. La misión es esa. Como quieren, sí. Pues el... O sea, sí quema. El solecito. Pero no. Está fresco, Wicho. Teléfonos de México. Ah. A la madre. Es que... Aquí es donde normalmente mi tío, este... Por parte de mi papá. Ah. Carlos Slim. Carlos Slim. Aquí tienes sus antenas para la señal telefónica. Oye, Wicho. Venga haciendo aquí. ¿Qué hacemos? ¿Ejercicio o qué? Pues aprovecharnos. Una vez, ya que estamos aquí. Aprovechar que ya salimos. Las barras. Que andamos el día de hoy en modo fitness. Mira, porque... Si te das cuenta, nuestro pensamiento ha cambiado. Con esos 10 pasos, baby face. Sí, no, ya. El pensamiento cambió, carnal. No, yo siento que ya... Porque si antes hubiéramos llegado y hubiéramos dicho, me da una coca. Unas papitas. Agüitas. Con esos 10 pasos, pedimos agua. Sí. Para que vean. Un ejercicio. Vamos a dejarles aquí unas comitas del ejercicio mañanero que nos vamos a aventar. Porque tenemos que llegar bien guapos a Monterrey. ¡A uno! ¡A uno! Música ... ¡Suscríbete! No puede, baby. Este ejercicio ya nos hizo bajar unos kilos y creo que ya te puede aguantar. Pero es que sí tiembla mucho. Si me tiemblan los pies y no me caigo. Ahí va. Una, dos, tres. ¡Sensacional! ¿Cuánto tiempo que no te subías a un colón? Una vez sí me subió uno y sí lo troné, pero como esto es cadena, no hay mucho. ¿Qué tal? ¿Tu experiencia? Bien padre, porque si te fijas todo es fierro. Todo es fierro, o sea, cadena 4x4 para arrastrar un trailer. ¿Este columpio es apto para gorditos? Para gordos. Es un columpio más fuerte del mundo. Última. Mira, acabamos de pasar. ¿Sí puedes ver? Sí, sí. ¿Cómo no? Acabamos de pasar los juegos. Fue una travesía cansada. En los siguientes obstáculos o la siguiente meta que tenemos que llegar para poder llegar hasta el edificio latino. El edificio latino. Se dice que lo que sigue es el barrio chino. No digas eso. El barrio chino. El mapa me está indicando que tenemos que cruzar por el barrio chino. Pero tenemos que ir puesto a todo, ¿no? Hay muchos peligros. Al cruzarlo nos puede dar coronavirus. Ándale. No, pero venimos a todo, venimos con todo. Podemos encontrar ahí más comida exótica que la que hay en el mercado de San Juan. Huele, huele. A sacarnos del olor a canino, ¿verdad? Oye Wicho, todavía ni pasamos el barrio chino. Y ya nos andamos rindiendo. Mira Wicho, pero ahí está nuestro destino. ¿Qué lo viste? Ahí está la meta, carna. Pero bueno, vamos a darle. Esa es la misión, Wicho. Tenemos que llegar. Hasta allá es nuestro objetivo. Yo sé que es muy difícil, pero no es imposible. No es imposible. A lo mejor es un poco más imposible para nosotros. Pero todo está en nosotros, infierro. Así es. Son las dificultades que conllevan el ser gordito. No crean que todo es guadaguara, jijiji, que comer y que no sé qué. Todo lleva a su riesgo, todo lleva a sus complicaciones. Entonces, vamos a darle mucho. Es el precio que tenemos que pagar. Hay que afrontarlas con positividad y con autoestima arriba. Y pues bueno, a seguirle rodando. Dale, vámonos. Que este sudor no se derrama. Sí. Vámonos, fierro. Oye Wicho. Hemos llegado a nuestro segundo obstáculo, nuestro segundo destino. El barrio chino, aquí en Ciudad de México. Oye Wicho, pues lo que vamos es ya casi a un 50. Ya casi, casi llegamos a un 50 apenas. Ya no quiero pasar destinos ni mapas. Vamos a pasarlo lo más rápido que se pueda, carnal. Bueno, a darle. Vámonos. Ya vemos el primer obstáculo, ¿verdad? No, pero no hay que dejar que nos ganen. Hay que caer en la tentación. No, no hay que caer en la tentación. Los panecillos se ven muy ricos. La verdad que toda mi vida he querido comerlos. Siempre los veo en TikTok. Vámonos. 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 Se ven bien ricos, vámonos. Vámonos. Como los caballos. Los caballos acá. Sin ver nada. Haciendo hacia el frente nomás. Sin ver nada. Ya logramos pasarla. Ay, no, todavía no, no, pero no. Sí, el negro dragón. Kung fu pan, el kung fu pan. Sí. Wow. Vamos a sentarnos unas cartas. Wow. Mira, carnal. Podemos ver todo lo que podemos encontrar aquí en el barrio. Un poco, güicho. Juguetes, comidas típicas ya de tuna, panecillos, postres. Mucha mercancía. Se ve que viene un montón de gente, güicho. Todo viene de allá. Ahora sí que todo lo que viene aquí a México dice Madryn Chino. Ya saben, los tenis que traes. Los tenis. Los tenis. Oye, algo que me sorprendió, carnal. Está muy cerca del barrio chino del mercado San Juan. Ahora entiendo de dónde sacan la comida. Qué exótica. Es que los chinos son muy bien apescados, carnal. Sí, por eso en el mercado se ve lleno de gente. Doña cuja, dígale, hazle algo a los chinos. Que nos van a traer el segundo coronavirus. No. No, por favor. Ay, mi baby. Te falta mucho, dime. Por Dios. Cuánto falta, güicho. Ya me cansé mucho. Ya me cansé mucho. Ya me cansé mucho. Oye. Pero por fin lo logramos. Todavía nos falta. Barrio chino superado. Nuestro cuerpo no sé qué hizo. Se autoprotegió. No sé si íbamos para adelante o para atrás, güicho, pero te va a faltar mucho. No, pues yo me voy para atrás, pero de lo cansado. ¿Cómo vas, güicho? Bien rosado. No me digas eso, güicho. Bien rosado canchupo, pero... Me lo pasas. Bueno, ya acabamos. Ya pudimos y logramos pasar. Pasamos la Alameda. Ya estamos acá en frente del Palacio de Villas Artes, carnal. Y pues enfrente tenemos el edificio latino. Güicho. Más alto. El edificio está arriba de nosotros. Es un camino por subir, pero todavía nos queda un gran camino por subir. Lo malo que no les dije es que hay para subir... Escaleras. Sí, son puras escaleras. Se pegó el elevador. Eh, cuando me dijiste eso no estaba programado. Pues es que si te decían tú no ibas a querer venir, carnal, por eso... Oye, tú lo que me quieres... Tú lo que quieres es que enflaque. Sí. A fuerza. ¿Y a dónde estamos, güicho? Mira, ya estamos justamente abajo del edificio, carnal. Y este se llama el eje central. Mira, como puedes ver... Ajá. Este eje tiene... Pues... Casi un récord en el carnal. Pues el mayor cruce de gente. No manches, diré. Y se llama un montón. Y el de Nueva York. Y en Nueva York también hay uno. Pero pues este... Está en Ciudad de México. ¿Nunca está solo? Madrid, México. ¿Cruces? Nunca está solo. Siempre está así como ves. Incluso mucho más lleno siempre. ¡Bien! 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 ¿Cómo vas, güicho? ¿Hasta qué piso vamos? ¡Bien! ¡Bien! Tardamos aproximadamente unos 10, 15 minutos, el buen Frank fue que se aventó la misión de hacer la fila, nosotros esperamos ahí para no hacer más larga la fila, y pues bueno, 180 salió la entrada por personas, adultos. Tengo una pregunta, ¿si ya has subido tantos pisos? No. ¿No les daríamos la cabeza? Sí, de hecho, vamos a tener que mandarles, dale, dale, dale. Baby, pues ya subimos, ¿es todo lo que se puede subir? No, son dos partes, güicho, del 37, estamos en el piso 37, ¿ya puedes ver todo? Pues mira, es un chorro, o sea, aquí estamos en el piso 37, y vamos a subir hasta el 44 del mirador. 35. Pero ya nos tienen bancas aquí. Yo pensé que nomás eran 37. No, 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 faltan 37, 44, chorro. 5 pisos más. No, 8, 7, 7. Ahí hay que agarrar el 7. Bueno, faltan esos pisos, tenemos que formarnos, carnal. Otra vez fila. Aún así, a esta altura. Ya no quiero caminar, ya no quiero caminar. Aún en esta altura se alcanza a ver. Se ve todo muy padre. Aquí podemos ver desde donde venimos caminando, carnal. Barrio chino, barrio chino. Ahí, caminamos hacia allá. Entonces el barrio viene siendo aquel, ¿no? No, el barrio chino debe estar por aquí. Sí, el barrio chino es aquí, pero el mercado ese ya, cuando está en la tele. Ahí está el Telmex. Ahí está Telmex, ahí está. Ahí están los arbolitos. Desde ahí venimos caminando, todo eso. He dicho que fuéramos Spiderman por los techos o la llegas. No, hombre, con una telaraña hay que ser allá. ¿Va que sí? Pero bueno. Con eso que las telarañas aguantan mucho, se levantan. Una telaraña. ¿Qué tal, Luisito? Ahí voy, carnal. Ya estoy aquí abajo y para no parar el tráfico. Para no parar el tráfico. Oye, Luis, pues son de vidrio los escalones al tiro. A veces la escalera. Al tiro porque, o sea, nos faltan dos pisos. Uno. Uno y la vencida. Ahí viene Wicho atrás. Mirá, se dio nos pusieron un snack aquí arriba. Le damos unas palomitas, Wicho. Para agarrar a los guachos. Mira, agarramos unas palomitas aquí en el snack. Me va, pa. Para que se nos quise la temblorina, ¿verdad? Porque se tiembla. Se va a dar un vaguido. Camino y siento que se mueve este pedo. Ah, pues es que... Es la invención. Ahorita, si nos damos cuenta, ¿para qué lado se va a abrir bien lejos ni para acá se va a ver bien cerquita porque está aquí el movimiento volteado? Nos volteamos. Wicho, pues ya nomás nos falta un piso. Pues vamos a darle. Vamos a darle. Vámonos, si se puede. Vamos. Las escaleras. Más fuertes del mundo. Uno más. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. Me rindo. Llegamos. Qué agusticidad. Agarrar a plaza. Primero. Ay, me dio un toque. Mira, no hay mi tráfico, Wicho. Es domingo. Y al que hubiera estado toda la semana, hubiéramos grabado mucho. Vale. Pues bueno, mi raza, ya llegamos hasta la punta más alta del... Del edificio latino. No, subimos del piso uno al 37. Al 37. Yo de ahí transbordamos del 37 al 42. Y del 42 nos esperaban dos pisos más de escaleras. De escaleras, Wicho. De cristal, de marfil. Yo pensé que no nos aguantaban, eran de vídeo. Sí nos aguantaron mucho. La verdad que estaban muy resistentes. Y pues bueno, ¿qué me puedes decir de la vista? Oye, Wicho, pues Wacho, mira. Todo. Espectacular, ¿verdad? Me quiere imaginar. Por sangre, por sangre. Me quiere imaginar, Wacho, el paisaje. ¿Cómo estará? Wacho, el paisaje. Wacho, el paisaje, Holmes. Mira, todo eso es tuyo, Carlin. Yo estoy emocionado, Wicho. Vamos a darle una vuelta para acá. Vamos a darle. Mira, aquí a lo lejos puedo ver que se encuentra la basílica de Guadupes. Aquella basílica que se ve de qué? ¿Cúpula? Bueno, ahí está. Aquí hay esas antenas. Como pueden ver ahí arriba. Esas las mandó a poner en el 94, mi tío Richard. De qué lado podemos ver las antenitas que puso mi otro tío, ¿verdad? Ahorita estábamos ahí en las antenitas esas y ¿cómo se veía? Ahí con mi tío también. Tengo dos tíos que les gusta mucho poner antenas, ¿verdad? Pero bueno, mi gente, llegamos hasta el final. Hasta el final de este camino que viene siendo aquí la punta más alta del edificio latino. La verdad que me sorprende lo grande y lo llena que está la ciudad de México. La verdad que hay mucha gente. Hay muchos carros, muchos edificios. Está mucho más grande que Monterrey. La verdad me quedé muy sorprendido, pero a la vez me quedé muy enamorado. Sí, es que aquí en sí está más poblado. Pero Monterrey ya está todo junto con pegado. Pero aquí está más poblado. Y pues aquí no deja de ser centro. Entonces, lógico, va a estar mucho más poblado. México ya no se está yendo hacia las orillas. México ya se está yendo. A las alturas. A las alturas. A las alturas y arriba. O sea, por lo mismo que ya es mucha gente, ya no va hacia los lados, sino hacia arriba para que quepa más gente. Pero bueno, vamos a seguirle dando un rol. La Alameda parece que está así, la Alameda de la Garra. Nada, caminando ahí. Mira, ahorita ya mandé a poner una tirolesa de aquí hacia allá, hacia el helipuerto, porque nos va a estar esperando el helicóptero que nos mandó mi tío Richard para ir hacia Monterrey. ¿Para si dónde queda el hotel? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos? Mira, en unos minutos... Muy bien, en unos minutos vamos a ir así, como ese avión, en rumbo a Monterrey nuevamente. Después de habernos aventado cinco días y cuatro noches aquí en Ciudad de México. Vaya que qué días, vaya que qué días, caminamos todo lo que no caminamos en un año. Sí. Mira, güicho, ahí está la banderona. ¿Este qué viene siendo? ¿El Zócalo? ¿El Zócalo? Mira, y más atrás está el Pocatépetl, allá está haciendo lución. No, está haciendo lución el Pocatépetl. No es, no es Frank, va. Qué chido que vinimos. ¿Cuándo, Frank? ¿Tú me dijiste que sí era? Oye, pensé que estaba madrando el Zócalo, ¿eh? Se ve inmenso en televisión. Eh, mi güicho, ¿y esto qué es? ¿Este caminadero o tú, Frank? ¿Cuál caminadero? Ah, un madero. Un madero. Como dijeron que como allá a Morelos. No entran carros por ahí, ¿verdad? ¿Coches no? Solamente, ajá, y este se te lleva directo al... Hazla, es como que la misma estructura. Ese nos lleva directo. Aquí estamos en Pabellón M, este es Morelos y en la Macroplata. Y la Alameda, es como quien dice Alameda. ¿Diez cuadras, güicho, para llegar al Zócalo, vamos? ¿Diez cuadras? Un, dos, tres. Pues vamos, vamos. Mi gente, vamos a seguir recorriendo, pues, este mirador, con este mirador. Vamos a ver a detalle, a aprender un poquito más de acá, de la Ciudad de México. Y pues bueno, ya pudieron ver, dos gorditos rodando aquí en Ciudad de México. Ya vieron, pues, las complicaciones, pero, pues, no nos rendimos, Germán. Un gusto a ver. Prueba superada. Un gusto a ver conmigo. Gracias a Dios y a quien estamos. La verdad que te lo rifaste, bien machín. Muy gual. Mi respeto, loco. La verdad que, que atrevido, que a todo dar, que te atrevises a venir a caminar conmigo. Y pues bueno, más vídeos como este. Muchas gracias mucho por comentarme en tu canal. Y esperemos que le guste a la gente y volvemos. A la gente le gusta vernos sufrir, vernos sudar, todo el desarrollo. ¿Qué pasó? Ah, ese aeropuerto es el que vamos a ir, ¿verdad? Es el aeropuerto al que vamos y luego cruzamos. ¿Y allá de qué lado están de esa? Es el aeropuerto principal. La ciudad de México. Mi gente, espero que les haya gustado este videíto, ya se la saben. Síganos en las redes sociales. ¿A ti cómo te pueden encontrar? Como el Baby Fake, sigan bajo 14. ¿Nada más en? Este es en TikTok y en Instagram. Y David Reina en Facebook. Así es, mi gente, ya se la saben. Luisito Delgado con doble O hasta el final. Cantón Creativo detrás de cámaras. Y ya se la saben, háganle un sin mirar a quien. Y mucho ánimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!